Ey, ¿sabes qué? En Finetwork nos gustan las cosas muy, muy de aquí. Y creemos que es muy de aquí dar siempre tu mejor versión. También en digital. Por eso nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos dedicado todo nuestro esfuerzo en crear una nueva web. A estas alturas te preguntarás qué hemos hecho. Prepárate, que se viene. Porque hemos pasado de esto a esto. Mucho mejor, ¿eh? Y estrenamos nueva imagen. Y nuevas funcionalidades, claro. Pero, ¿te imaginas poder crear tu propia tarifa? Pues deja de imaginarlo. Porque pronto tendremos el mejor tarificador para que puedas elegir si quieres que te lo demos todo hecho o quieres crear tu propia tarifa paso a paso. Porque nos adaptamos a ti. Como toda la web, vamos. Por eso, ahora es más sencilla, más intuitiva, más rápida y más accesible para todos. Porque hemos trabajado para poder ofrecerte la mejor experiencia digital. Suena bien, ¿no? Hemos buscado ponerte a ti siempre en el centro. Y eso significa ofrecerte de una manera fácil y rápida lo que vienes a buscar. ¡Pum! Lo quieres, lo tienes. Ha llegado la hora de que entres y lo compruebes por ti mismo. Nos vemos en Finetwork.com Finetwork, una conexión muy de aquí.